¿Cómo era? Proporcionalidad directa. ¿Cómo? ¿Había esa tabla o no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué? Tres perros. ¿Se comen 12 kilos de carne? ¡Joder, los perros! Con 12 kilos de carne, de pie, en seguida. ¿Cuántos se comen 5 perros? ¿Ari? 20. ¿Qué pongo aquí? Cuatro. ¿Y aquí? Cuatro por cinco. Ya está. ¿Y en forma de regla de tres, cómo sería? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué pongo? Hay que poner primero la línea. Tres perros se comen 12 kilogramos. Cinco perros se comen X kilogramos. Eso es la regla de tres. ¿Y ahora cómo se hacía la cuenta? ¿Qué se operaba? ¿Qué? No te acuerdas. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Sí? 3 no 3 no dividí entre 12 y lo que te ve no, no te lo expliqué ayer te lo expliqué muy bien muy tranquilito, muy clarito tú dijiste que lo habías entendido porque ahora no te acuerdas era este por este entre este un dibujo te dije este por este entre este después aquí por dividido bueno vamos a ver hay una cosa, escúchame te voy a decir una vez bien hay una cosa que se llama estudiar ¿vale? no sé si alguien te ha dicho que lo tienes que hacer pero ya te lo digo yo tienes que hacerlo ¿vale? aprender no es que me repitan las cosas alguien de fuera me repiten algo 20 veces las veces que haga falta hasta que a mí se me queda algo y con eso apruebo eso no es estudiar ¿vale? estudiar es llegar a casa memorizar que ya no te digo ni que lo entiendas simplemente que memorices que tienes que multiplicar dos números y dividirlo por el otro y luego repetir repetir lo que has memorizado un montón de veces y luego hacer ejercicio entonces no ya el orden en que tú lo quieras hacer es como tú quieras entonces yo creo que tú esto no lo haces y por eso no lo sabes ¿tú crees que esto es así? eso se llama en psicología indefensión aprendida te han enseñado que alguien te tiene que explicar las cosas un montón de veces para que tú la aprendas y que tú estás indefensa que tú no puedes aprender esto yo creo que eso te lo han enseñado y te lo has aprendido muy bien porque te lo he explicado ayer el lunes también y no te entra y no es que no te entre es que no te lo metes tienes que meter eso se llama estudiar no es que se me dé mal o se me dé bien o que no es cuestión de ponerse y estudiar yo lo he hecho estos años y lo hago todos los años siempre que estudio yo tengo ningún problema porque yo sé que estudiar y aprender depende en mayor grado de lo que yo haga no de lo que hagan por mí porque cuando no tengas a nadie que haga nada por ti ¿qué vas a hacer? algo tendrás que hacer cuando se quede uno solo ¿qué haces? es trabajar y además que es una forma de enseñar que lo que hace es a la gente indefensa totalmente entonces te pediría por favor que estudiaras algo en tu casa que hicieras ejercicio que hicieras algo porque si no es que no vas a salir de de no aprender que yo te lo repito que me dice no es que yo te pago para que me lo explique todas las veces que haga falta bueno yo digo que no yo ya estoy cansado quiero decir tres, cuatro veces yo creo que ya está bien porque ya llega un punto de decir no, oye basta tienes que hacer tú algo